Mi nombre es Gladys Salazar, soy la coordinadora del internado de Palomar. Es un sector muy agradable, muy hermoso, tiene unos paisajes muy bellos. Estamos invitando a todas las personas para que vengan para la feria de la trucha, que nos acompañen y deleiten de comidas, de paisajes. Gracias por ver el video.